Nos adentramos en la comuna de Ñuñoa al proyecto inmobiliario de constructoras asociadas. En este proyecto podrás descubrir este departamento mariposa es un hermoso departamento de dos dormitorios y dos baños con una moderna cocina abierta y una vista impresionante hacia central oriente. Experimenta el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo en un ambiente lleno de luz y diseño. ¿Pero ya conoces el edificio Vista Antonio? No, no te preocupes, yo te cuento. Es un proyecto de departamentos totalmente nuevos y de entrega inmediata. La particularidad de este proyecto es que es un edificio que cuenta solo con cinco pisos y con un total de 37 departamentos en distintos formatos que se acomodan a lo que cada familia busca. Respecto al entorno y los puntos más relevantes está la estación de Metro Ñuñoa, Comercio Avenida Igarrazabat, Clínica en cercanía, Supermercado Líder a pocas cuadras, Comercio Avenida Pedro Valvivia y un World Café. Como siempre, en Débelote Gestión Comercial te informamos de estas tremendas oportunidades. No dudes en contactarte con nosotros.